Una de las cosas que pueden hacer que una persona sea más atractiva es tener una buena higiene personal. Esto incluye ducharse regularmente, cepillarse los dientes, usar desodorante y ropa limpia. Al mantener una buena higiene personal, podemos mostrar respeto por nosotros mismos y por los demás y crear una primera impresión positiva. Otra cosa que puede hacer que una persona sea más atractiva es tener una actitud positiva y optimista. Las personas que ven el lado positivo de las cosas y tienen una actitud alegre y entusiasta pueden ser más atractivas para los demás. Además, al tener una actitud positiva, podemos atraer a personas positivas y felices a nuestras vidas, lo que puede mejorar nuestro bienestar emocional y social. También podemos ser más atractivos si mostramos interés y curiosidad por el mundo que nos rodea. Las personas que son curiosas y quieren aprender cosas nuevas pueden ser más atractivas para los demás, ya que demuestran que están abiertas a nuevas experiencias y a conectar con otras personas. Además, al mostrar interés por el mundo que nos rodea, podemos expandir nuestros horizontes y enriquecer nuestras vidas. Otra forma de ser más atractivos es desarrollando nuestras habilidades y talentos. Las personas que tienen habilidades y talentos únicos pueden ser más atractivas para los demás, ya que demuestran que han invertido tiempo y esfuerzo en mejorar sus fortalezas y habilidades. Además, al desarrollar nuestras habilidades y talentos, podemos sentirnos más seguros y confiados, lo que puede mejorar nuestra autoestima y nuestra capacidad de conectar con otras personas. También podemos ser más atractivos si mostramos empatía y compasión hacia los demás. Las personas que se preocupan por el bienestar de los demás y están dispuestas a ayudar en momentos difíciles pueden ser más atractivas para los demás. Además, al mostrar empatía y compasión, podemos construir relaciones más fuertes y significativas con otras personas, lo que puede enriquecer nuestras vidas y mejorar nuestra salud emocional. Otra forma de ser más atractivos es siendo auténticos y genuinos. Las personas que son verdaderas a sí mismas y no intentan ser alguien que no son pueden ser más atractivas para los demás. Además, al ser auténticos y genuinos, podemos construir relaciones más verdaderas y significativas con otras personas, lo que puede mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar emocional. Por último, podemos ser más atractivos si nos mantenemos saludables y activos. Las personas que cuidan su cuerpo y su mente a través de una dieta saludable, ejercicio regular y actividades que disfrutan pueden ser más atractivas para los demás. Además, al mantenernos saludables y activos, podemos mejorar nuestra autoestima, nuestra energía y nuestro estado de ánimo, lo que puede aumentar nuestro atractivo y nuestra capacidad de conectar con otras personas. Si te gustó el video no olvides suscribirte.